...esto para ti Una canción para cortarse las venas Una canción para servirse un paso lleno, por favor ¿Quién dijo salud? Ángel López Oltanera Paoxa Producciones Maribusi Zapatías y Rumba conmigo Embajada de Rizora, el amigo Néstor ¡Muy bien! Con los sin camisa de Yorubama ¡Cliver Valencia! Mercado modelo Piura Para mi gente de zapatería, Jack y Billy Zapatería Jack Billy Centro y calzado Dani Amigo Maxa Noval Figura Y Radio Cultiva Luz Me encuentro prisionero de tu amor Y al pesado de tus manos, desprecios Me encuentro prisionero de tu amor Y al pesado de tus manos, desprecios Desprecios que matan el corazón Al saber que hay una traición Es precioso que va a dar mi corazón, al saber que hay una traición Ya no te voy a rogar, aunque me muera por ti Yo sé que me sufriré, pero mi orgullo es así ¿Y ahora quién le dará ese amor que fue mío? Y verás que no es lo mismo, como yo te quise a ti ¿Y ahora quién le dará ese amor que fue mío? Y verás que no es lo mismo, como yo te quise a ti Danisa Producciones Ale Music El amigo Alex con cariño Para la familia Chanda Montalbán Para mi gente Frías ¡Vamos! Para los amigos de Borropón Santo Domingo Para mi gente de Yamango Tito Guerrero Y Amango Para mi gente de Los Palajes Géminis La gente Salvia La familia Calle con mucho cariño ¡Vamos Chirri! Encuentro prisionero de tu amor Mi acusado de tus malos desprecios Desprecios que matan el corazón Desprecios que matan el corazón Encuentro prisionero de tu amor Ya no te voy a rogar Aunque me muera por ti Yo sé que es tu mujer Pero mi orgullo es así Y ahora Y ahora ¿Ahora a quién le das? Ese amor que fue el mío Y verás que no es lo mismo Como yo te quise a ti Y ahora a quién le das Ese amor que fue el mío Y ahora a quién le das Y verás que no es lo mismo Como yo te quise a ti Y ahora a quién le das Ese amor que fue el mío Y ahora a quién le das Ese amor que fue el mío Y verás que no es lo mismo Como yo te quise a ti iAhora a quién le das Ese amor que fue el mío Y verás que no es lo mismo Como yo te quise a ti Como yo te quise a ti ¡Gracias!